Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, burro nadie va a tocarte Porque si tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, burro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie